Tengo que esconderle lo que siento, tengo que esconderlo muy adentro Porque si ella descubre, yo ser hermano que sufre, y no quiero verla sufrir Si ella descubriera que en mi vida, el amor de ella se termina Por no decirle eso, me siento como un preso, en las redes de mi dolor Yo voy a dejarle que me quiera, dejaré que el tiempo corra eso No voy a decirle que en la vida, todo tiene un principio y un deceso Si ella descubriera que en mi vida, el amor de ella se termina Por no decirle eso, me siento como un preso, en las redes de mi dolor Yo voy a dejarle que me quiera, dejaré que el tiempo corra eso No voy a dejarle que en la vida, todo tiene un principio y un deceso Si ella descubriera que en mi vida, el amor de ella se termina Por no decirle eso, me siento como un preso, en las redes de mi dolor Música Gracias.